Muy buenos días amigos. Está cayendo una buena tormenta por aquí. Se puede ver. Son las 12 y 20 de la mañana. Y la verdad es que es joder. Vaya, vaya terra. Cómo cae. Nada, aquí os dejo este pequeño vídeo. Un saludo para todos, un abrazo y un beso.